Durante los días 24 y 25 de agosto, Sonzón será sede del evento A Viva Voz, lectura y cultura para las regiones. A Viva Voz es una iniciativa de la Universidad de Antioquia, la cual busca acercar los libros y promover la lectura entre la comunidad universitaria de las regiones del departamento. Para nadie es un secreto que el tema de lectura es muy importante, sobre todo cuando los estudiantes quieren acceder a la educación superior. Aunque es muy importante en todo su recorrido estudiantil, si es de resaltar el tema de educación superior, donde vemos que específicamente Sonzón ha estado un poquito deficiente en los últimos años en el tema de lectura y comprensión lectora, que es algo muy importante para el examen de admisión de, en este caso, de la Universidad de Antioquia. El programa A Viva Voz se puso en marcha en noviembre del 2016 en la seccional suroeste y desde entonces ha visitado el occidente, Urabá, Magdalena Medio, Amalfi y Yarumal. Tendremos la presencia de la editorial de la Universidad de Antioquia con otras editoriales como son la editorial Planeta, que es una muy importante y posicionada a nivel mundial. Y la idea es también disfrutar de diferentes eventos culturales. Entre ellos está, por ejemplo, abrimos el jueves a las 10 de la mañana, apertura de la editorial, donde se tendrá hasta el 45% de descuento, es decir, casi la mitad. Y se tendrá apertura también del trueque de libros Joaquín Antonio Uribe, que hace algunos días se había realizado acá en la plaza principal. Se va a tener el jueves una charla sobre fotografía a cargo del fotógrafo David Jumber, alguien que lleva un amplio recorrido en el tema de fotografía, sobre todo de la silueta humana. El viernes a las 10 de la mañana se retomarán las actividades con la reapertura de la Feria de Libros. A las 10 de la mañana se tendrá una charla acerca de Edipo Rey Antígonas, que es una de las publicaciones a nivel de literatura que trae la universidad. A las 2 de la tarde se tendrá la presentación de, cuando sea grande, una presentación del grupo Sala de Espera. Y se finalizará a las 5 de la tarde con un canelazo donde se tendrán intervenciones de poesía, cuentería y demás temas, expresiones acerca de la literatura, como es también el tema de lectura en voz alta. Todos los eventos que hacen parte de este encuentro cultural se llevarán a cabo en la sede de la universidad.